Cantinero Entre licor y licor Pronunció tu nombre Trato de olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Trato de olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto Para querernos tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto Para amarnos tanto Que destino injusto Para querernos tanto Grata mía Ya no sufras Julio Barzola Si cometí un error Dios mío perdona En el vaso que brindo Se va toda mi pena Si cometí un error Dios mío perdona En el vaso que bebo Se va toda mi pena Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto Que destino injusto Para querernos tanto Mi mente te nombra Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto Que destino injusto Ahora sufrirás Ahora sufrirás Ahora llorarás Cuando sienta mi ausencia Ahora sufrirás Ahora llorarás Cuando te sientas sola Ya nos vamos Carlos De Chaliana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!